En este momento tengo el honor de presentarles oficialmente a la doctora Mirna Comas Pagan, actual secretaria del Departamento de Agriculturas de Puerto Rico. Les damos las con un fuerte aplauso. Vamos a comenzar hablando de qué es seguridad alimentaria. Bueno, posiblemente pienso en los jóvenes que están aquí. A ustedes los invitaron a ir a una conferencia de seguridad alimentaria y ustedes dicen, ¿y eso me aplica a mí? ¿Eso tiene algo que ver conmigo? Si aquí hay comida de más. Pues yo los voy a llevar a través de un análisis de cuál es la realidad de la seguridad alimentaria de Puerto Rico y al final pues le voy a hablar de las estrategias que estamos desarrollando en el Departamento de Agricultura y de estrategias que ustedes pueden desarrollar desde sus hogares, desde sus comunidades. La definición de seguridad alimentaria nos dice que esta existe cuando todas las personas tienen acceso a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias a fin de llevar una vida activa y saludable. Y para empezar, la definición me dice, existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico. Y yo los invito a pensar, los deambulantes que caminan por las calles de nuestro país tienen acceso físico en todo momento a los alimentos. Y las personas de la tercera edad que viven de una pensión que tienen que decidir entre compro comida nutritiva o compro medicina tienen acceso continuo a los alimentos. Y ustedes estudiantes que dependen de una beca para sostenerse, pueden comprar lo que ustedes quieren, lo que son sus preferencias alimentarias o tienen que estirar el dinero que le da la beca o que le pueden dar sus papás para comprar comida. ¿Cuántas veces algunos de nosotros hemos pensado, me quiero comer un buen pedazo de carne? Pero lo que tengo me da para comprarme unos nuggets, porque están en especial. Pues estamos en inseguridad alimentaria. Yo puedo evaluar la seguridad alimentaria desde cuatro perspectivas. Disponibilidad, de dónde viene lo que yo me como, cómo llega hasta mi mesa. Y lo vamos a ver a través de la conferencia. Acesibilidad. ¿Con cuánto dinero yo cuento para comprar comida? Y de dónde viene ese dinero que yo tengo. Adecuacidad. ¿Cuán nutritivo es lo que me estoy comiendo? Estabilidad de los sistemas. ¿Cuán estables son los sistemas de producción y distribución de alimentos en Puerto Rico? A través de la conferencia voy a estar enfocando en lo que es disponibilidad y estabilidad de los sistemas. Pero ya al final de la conferencia le voy a hablar un poquito de las otras dos dimensiones. Vamos a comenzar hablando de disponibilidad. Y para pensar en la disponibilidad, le traigo a ustedes un diagrama de lo que es el sistema agroalimentario de Puerto Rico. Quizás las personas mayores que se encuentran aquí, pues recuerdan a su abuelo, a su papá, que trabajaba en la finca y sabía que de la finca venía comida. Pero los más jóvenes están conscientes que no importa de dónde venga nuestra comida, sea de Puerto Rico o sea de otros países, la base de la producción de alimentos es una finca, fuera de pescados y mariscos que obtenemos del mar. Pero la base principal de la producción de alimentos es una finca. No es un supermercado, no es la cafetería, es una finca. Y ese producto se mueve por unas cadenas bien complejas, que aquí las vemos de una forma bien sencilla, pero la realidad es que esto es unas cadenas bien complejas y ahorita les voy a presentar algo de esto que es complejo. Nosotros en Puerto Rico, nuestro sistema agroalimentario depende de una producción en las fincas locales y de unas producciones en fincas en Estados Unidos y otros países. Y esto lo voy a explicar más en detalle. Una vez estos productos están listos, pasan por unos canales de mercadeo bien complejos hasta que finalmente llegan al consumidor. Y lo vamos a ver más en detalle. ¿Qué nos dice la historia? Consumo local de alimentos en Puerto Rico por lugar de origen. Lo que está en anaranjado representa las importaciones de alimentos a Puerto Rico. Lo que está en verde representa la producción local con respecto al consumo. En la década de los 80, en Puerto Rico nosotros éramos capaces de producir más del 40% de los alimentos que se consumían en la isla. Año tras año, por las distintas políticas que se han establecido en el país, vemos cómo la producción agrícola disminuye y para poder satisfacer las necesidades de los consumidores, nos vemos obligados a importar los alimentos. Si evaluamos esas estadísticas por sector alimenticio, todo lo que es verde es importado y solo producimos esta parte que está en anaranjado. Bien poquito, ¿verdad? Si evaluamos la gráfica en detalle, tenemos cereales, están en la base de la gráfica. Allí está el arroz que nos gusta tanto y que es parte de nuestra dieta diaria. El arroz es 100% importado. En Puerto Rico se produce arroz en el Valle de la Aja para semillas. Semillas que se lleva a Luisiana, se lleva a Argentina, se lleva hasta China. Allá se siembra y después nosotros le compramos el arroz a esta gente. Y allí está la avena y están otros cereales. El trigo para hacer la masa de las pizzas es importado. Tenemos grasa 100% importado. Todo lo que son los aceites que utilizamos para cocinar son importados. Tenemos azúcar, 99.8% es importado. Puerto Rico llegó a ser uno de los principales productores de azúcar del mundo. De hecho, las variedades de azúcar que se desarrollaron en las estaciones experimentales agrícolas de Puerto Rico se usan ahora en Luisiana, se usan en Colombia, se usan en Australia. Y nosotros dejamos de producir azúcar, caña de azúcar. Porque todavía la gente piensa que la caña de azúcar se corta con un machete. Y eso no es así. Ahora se usa maquinaria. Ahora los que cortan caña van en aire acondicionado y oyendo jeguetón. ¿Ok? Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Tenemos legumbres. Ahí están las habichuelas, los granos. Arroz con habichuelas. Habichuelas. 98% importada. Ese poquito que se ve aquí. Esa empresa importa las habichuelas y las procesa. Sí. Las procesa. No es que se producen en Puerto Rico. Si usted quiere habichuelas de Puerto Rico, vaya a una plaza del mercado y compre la habichuela blanca en vaina y esa es de Puerto Rico. ¿Ok? De lo contrario, son habichuelas importadas. Que se elaboran en Puerto Rico, pero no se producen en Puerto Rico. ¿Ok? Este poquito que está aquí es gandule. Los pescados que se producen para la época de navidades. Tenemos pescados y mariscos. Somos una isla. 96% de los pescados y mariscos que se consumen en la isla son importados. Y nos los venden en el supermercado como pescados y mariscos frescos. Y vienen de China. Ya mismo van a ver cuánto tardan esos pescados y mariscos en llegar a Puerto Rico. Sopas y especies. Cerca del 90% importado. Fruta. Estamos en el trópico. Tenemos un potencial significativo de aumentar la producción de frutas en la isla. Pero nosotros los adultos no le hemos enseñado a los niños y jóvenes a comer frutas de acá. Preferimos comprarle las manzanas que se cosechan en Washington de octubre a noviembre y las meten en una nevera y la tienen todo el año ahí guardadas y vienen y no las venden como manzana fresca. Cuando realmente no tiene nada de fresco y los valores nutritivos no existen. Entonces no le enseñamos a comer mango. No le enseñamos a comer papaya. Corazones, guanábana. Cuando son realmente nutritivos y sí van a aportar a tener una mejor salud. Carne. Prácticamente todos los sectores de producción de carne en Puerto Rico solo aportan 10% del consumo local. Los hamburgers, que somos locos con los hamburgers. Los nuggets. Los hamburgers posiblemente vienen de Australia. Y los nuggets de Canadá. Y ay, qué frescos, qué buenos, qué sabrosos. Ah, 100% carne. Bueno, no le cuento las historias que he oído de los hamburgers porque no comen más hamburgers. Peligroso. Hortaliza. 86% importada. Café, coco, té. Este poquito que se ve aquí es café. Aquí en Puerto Rico no se produce ni cocoa ni té. Lo que pasa es que el sector se reconoce por ese nombre. Esto es café. Pero la producción de café. Estos son datos del 2010. Hace tres años atrás nosotros éramos casi autosuficientes en café. Este año la producción no llega ni a una tercera parte del consumo. ¿Ok? Las últimas datos que tenemos para la producción de 2012. Huevos. Estamos en 74% importados. Farináceos. Esta cantidad que se ve aquí es porque aquí se produce plátano y guineo. ¿Ok? Las otras farináceas son importadas. Las papas de Canadá y las viandas, yautía, yuca, ñame, de los países de América Latina. Leche. Hace dos años cuando yo daba esta conferencia decía, es el único sector donde en Puerto Rico se produce más del 50% del consumo local. Leche y derivado. Nosotros somos autosuficientes en leche fresca. Pero en dos años estamos en 36% del consumo local. Y este es el panorama que yo me encuentro y es con el que tengo que trabajar. ¿Podemos hablar de seguridad alimentaria con ese panorama? ¿Donde nosotros somos capaces de producir tan poca comida en una isla que estamos lejos de todo el mundo? No. Vamos a ver más adelante. Nosotros con lo que le he presentado, lo quiero llevar a que esta criolla que nos encanta tanto, no tiene nada de criolla. Ese es un sistema, nosotros dependemos de un sistema alimentario mundial. Donde el arroz 100% importado, las habichuelas andan como en un 99% importada, el pollo está en 90% importado. Yo decía hace dos años, bueno, lo único, los tostones son 100% de Puerto Rico. Ahora, lamentablemente, tengo que decirles, tampoco les puedo garantizar que son de Puerto Rico, porque posiblemente llegaron de Ecuador o de la República Dominicana. Y entonces, mi realidad es que la criolla no tiene nada de criolla. Nosotros dependemos de un sistema alimentario mundial. Y posiblemente ustedes han visto fotos como esta de la niña ciudadanesa. Posiblemente vieron fotos de niños en África muriendo de hambre. O en la India, o en América Latina. Y pensemos, ah, eso es allá. Eso es allá. Eso no tiene que ver nada conmigo. Pero, es que esta gente va a comprar al mismo supermercado que ustedes y yo vamos a comprar. Va a la misma plaza del mercado que ustedes y yo vamos a comprar. De forma relativa. Ellos van a un mercado mundial igual que nosotros. Entonces, se establecieron metas del milenio donde se esperaba reducir la pobreza y la gente muriendo de hambre para el 2015 en un 50%. ¿Y qué ha pasado? Que la cantidad de gente que muere de hambre cada día son más. En noviembre se unieron 40 millones de personas más a las líneas de pobreza. Y tenemos más personas muriendo de hambre. ¿Y qué están haciendo los gobiernos entonces? Pues miren, organismos internacionales le están diciendo a estos países donde hay extrema pobreza. Ustedes están exportando la comida y su gente se está muriendo de hambre. Deben establecer controles para evitar la exportación de comida. Uno de los países más pobres del mundo es Etiopía. Y de Etiopía nosotros traemos habichuelas. Mientras su gente se está muriendo de hambre, nosotros le compramos las habichuelas porque son más baratas. Y desde Puerto Rico estamos contribuyendo a la pobreza en otros países. Entonces, eso tiene preocupado a muchas organizaciones internacionales. La Organización de la Alimentación y la Agricultura, que llamamos la FAO, que es la organización más importante para fines de alimentación y agricultura, continuamente le hace llamados a los países de que hay que velar por la seguridad alimentaria interna. En la medida, los países establecen políticas para no exportar la comida. ¿Qué vamos a comprar los puertorriqueños? ¿Qué vamos a comprar los puertorriqueños? Preocupante. En la declaración de la Cumbre Mundial sobre crisis alimentaria en Roma en el 2008, dijeron estas palabras, la crisis actual ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas alimentarios mundiales. ¿Acaso nosotros no tenemos un sistema alimentario mundial? ¿Cuán mundial es nuestro sistema alimentario? 2009, Puerto Rico importó alimentos de 52 países ubicados alrededor de todo el mundo. De todos esos países, nosotros traemos comida. De Australia, nosotros estamos aquí, Australia está acá, al otro lado del planeta, ¿verdad? De Australia traemos arroz, carne de rey y cabrito fresco. Bien fresco. Ya mismo les voy a decir cuán fresco es el cabrito. De los países asiáticos, traemos bastantes cereales. Y la mayoría de los pescados y mariscos que se consumen en Puerto Rico vienen de allí. Si observan bien el mapa, nosotros tenemos en el mapa a Bangladesh, posiblemente el segundo país más pobre del mundo. Y traemos camarones de Bangladesh. Y yo los invito, a ustedes son locos con el YouTube, métanse en el YouTube y pónganle en Bangladesh camarones, para que ustedes vean cómo se producen los camarones que nos gustan tanto. Es que lo que viene de afuera es más barato. En esos otros países no existen las regulaciones que tenemos en Puerto Rico y que hay en Estados Unidos. Entonces, buscamos lo más barato, pero lo más barato tiene un costo. Y es bueno que nosotros nos eduquemos para que cuando la gente venga y diga, es que es más barato, sí, es más barato, pero a cuenta de qué. Hay que tenerlo claro. Ok. En esos países asiáticos, como les dije, traemos, de allí traemos cereales y traemos bastantes pescados y mariscos. De África traemos bastantes legumbres, bastantes habichuelas, garbanzos. De Europa traemos aceites, especias, leche, jamones, queso y otros. De América Latina, que es donde están los países más cercanos a nosotros, traemos lo que es los productos perecederos, fruta, farináceo, traemos algo de legumbre, traemos algo de carne. Vienen de Canadá, los nuggets y las papas fritas que nos gustan tanto, vienen de Canadá, no de Estados Unidos. Y de Estados Unidos, que es nuestro principal suplidor, la mayoría de los alimentos vienen desde Estados Unidos, pues prácticamente traemos de todo. En las estadísticas nos dicen que tres cuartas partes de lo que se importa a Puerto Rico viene de Estados Unidos. Pero una gráfica que yo saqué de mi presentación, porque nos hemos encontrado que aunque se dice que la mayoría de los productos vienen de Estados Unidos, no es en Estados Unidos que se produce. Llegan, por ejemplo, al puerto de Miami y del puerto de Miami lo mueven a otro furgón y nos los envían a Puerto Rico y dicen eso vino de Estados Unidos cuando vino de Nicaragua o de Costa Rica o de otro país de América Latina. Y eso es algo que estamos evaluando en las estadísticas. ¿Cómo llega la comida a Puerto Rico? Si cogemos Estados Unidos, nuestro principal suplidor, nosotros tenemos que existen seis rutas marítimas hacia Puerto Rico, dos desde New Jersey, tres desde Florida y una desde Texas. En promedio, esas rutas marítimas representan 1,310 millas. El punto más lejano de Aguadilla posiblemente es Maunabo, ¿verdad? ¿Alguien ha ido a Maunabo? Es lejos, es lejos, ¿verdad? Estamos hablando como de 100 millas. De Aguadilla a Maunabo. Pues estaríamos hablando que por mar, esa comida que viene de Estados Unidos recorre el equivalente a 13 viajes a Maunabo. Eso es mucho, ¿verdad? De viaje, ¿verdad? En términos de los barcos, estamos hablando, si sale de Jacksonville, más o menos cinco días. Si sale de acá de New Jersey, de seis a siete días. Pero eso es por mar. Estudios realizados en Estados Unidos dicen que la comida recorre en promedio 1,500 millas dentro de Estados Unidos, desde el lugar de origen hasta el lugar de consumo. Y si nosotros sumamos 1,500 millas más 1,300 millas, ¿por cuántas vamos? 2,800 millas, 28 viajes hasta Maunabo. Y eso es fresco. Eso es fresco. Eso es desde Estados Unidos. Vean que todas las rutas marítimas coinciden con rutas de huracanes. No importa de dónde venga la comida, tiene que pasar por las rutas de huracanes. Pero eso era Estados Unidos. Pero nosotros traemos comida de otros países. Por ejemplo, el segundo país de donde más comida se trae a Puerto Rico, ¿cuál es? No digan. Es a los compañeros de extensión agrícola, que ya ellos saben. Se supone que saben. ¿Cuál es el segundo país que más comida nos vende? China. Ah, tú oíste la conferencia. Ah, él sabe. Miren, el segundo país es China. Yo podría traer comida de China a Puerto Rico, cruzando el canal de Panamá. Estamos hablando de 10,627 millas. 29 días de viaje. Pero esa no es la ruta que toma nuestra comida. ¿Por qué? Porque es la ruta más económica. La comida se considera un commodity, un artículo de poco valor, por lo que yo no voy a incurrir en un costo alto de transporte. Además, el canal de Panamá funciona, que tú tienes que llegar aquí a las 2 de la tarde. Si llegaste a las 2 y 1, perdiste el turno, te vas a la cola. Entonces, los navieros no prefieren esa ruta. Nuestra comida, que viene de China, va de China a Japón, de Japón a California, de California toma el puente terrestre, llega a Jacksonville, Florida, y de allí llega a Puerto Rico. Y estamos hablando de 47 días de puerto a puerto. Y esos son los camarones frescos. Pero, ¿vamos al cabrito fresco de Australia? A esos 47 días, no hay viajes directos de Australia a Puerto Rico. Los productos que salen de Australia van de Australia a China. O sea, que a los 47 días del viaje de China a Puerto Rico, tenemos que sumarle los 15 días de Australia a China. Y estamos hablando que el cabrito fresco tarda 62 días en llegar de puerto a puerto. Entonces, miren, yo los invito. Váyase a la plaza del mercado o a alguna carnicería y vaya y compre un canto de carne de cabro y póngalo en la nevera abajo. A ver cuántos días le dura. A ver cuántos días le dura fresco. En Puerto Rico, el término frescura lo hemos despirtuado de tal forma que el consumidor va y dice, ¡ay, mira, carne fresca! ¿De Australia? ¿De Australia? Ojo, que algo hay por ahí que no luce bien. Veamos otra situación. Un viaje de Grecia a Puerto Rico con aceite podría tardar nueve días sin comer 672 millas. Tampoco es la ruta que toma nuestra comida. Producto que sale de Grecia, va de Grecia a España, de España a Canadá, de Canadá a New Jersey y de New Jersey a Puerto Rico. Si no entra a New Jersey, de New Jersey va a Chicago, a uno de los mercados principales de Estados Unidos, en tren, en tren baja hasta Jacksonville y entonces viene para Puerto Rico. Hay seguridad en esa cadena de distribución de alimentos. Cada milla que le añadimos a la cadena de suministros de alimentos aumenta nuestra exposición a riesgo, a que ese producto no llegue finalmente a nuestra mesa. ¿Y de cuántas millas estamos hablando? De miles de millas. No es una, no es dos, no es como ir de aquí a Mayagüez. Estamos hablando de miles de millas que conlleva una logística de transporte que es bastante complicada. Brasil. En términos globales, tengo que mencionarle que Brasil ha desarrollado significativamente su agricultura. Admirable por demás este país. En términos de la tecnología que ha estado estableciendo. Yo podría traer productos de Brasil a Puerto Rico en cinco días. Pero no existe esa logística de transporte. Productos que salen de Brasil van a Venezuela, a Colombia, de allí al canal de Panamá. Si tenemos suerte, de allí vienen a Puerto Rico, pero posiblemente del canal de Panamá van a Miami y de Miami vas a Puerto Rico. Estamos hablando de 30 días fácilmente. con este panorama yo puedo hablar de seguridad alimentaria. ¿Quién tiene el control de toda esta logística? ¿La tenemos los puertorriqueños? No. ¿Por dónde entra la comida a Puerto Rico? Cuando ustedes vayan al morro, este es el morro, aquí está Isla de Cabra, usted va a observar dos boyas, una verde y una roja. Esas boyas marcan por dónde entra la comida a Puerto Rico. El 90% de lo que nosotros comemos entra por el puerto de San Juan. Como ustedes ven en esta foto, ese canal de navegación es bien estrecho, por lo que si usted se para en el morro un día que haya movimiento de navieros, ustedes van a ver que entró una barcaza, se estacionó y después que se estacionó se movió otro barco. ¿Por qué? Porque en la bahía puede estar un solo barco o barcaza en movimiento a la vez. No puede haber más de uno. Y ustedes van a ver que para los meses de marzo, para el mes de marzo, cuando normalmente se registran unas marejadas altas en Puerto Rico, tenemos estos anuncios donde la Guardia Costanera dice que se detuvo el movimiento de barcos en el puerto de San Juan. ¿Y ustedes saben por qué se detienen? Porque al ser tan estrecho, este canal de navegación puede surgir un accidente donde un barco o barcaza en calle y entonces ¿por dónde va a entrar la comida a Puerto Rico? Y hay gente que viene y me dice no, no, eso está resuelto porque está el puerto de Once, está el de Ceiba, está el de Mayagüez. Ok, hay unos puertos que tienen unas facilidades, pero existe la logística para esos puertos recibir comida. en un puerto trabajan miles de personas, miles de personas. Trabaja el capitán de muelle, los vigías de puerto, las gangas o las gangas de muelle que son la gente que mueven los furgones desde el barco, trabaja la Guardia Costanera, trabaja la autoridad de los puertos, trabaja Homeland Security, trabajan navieros, trabajan importadores, miles, miles de personas. Esa logística no está en estos otros puertos. O sea, que nosotros dependemos de que la comida entre por allí. Y tenemos barcazas como esa, que son las que mueven la comida. Esta barcaza en específico me trae unos furgones que tienen sus propias ruedas, por lo que los furgones cuando llegan al muelle salen con sus propias ruedas. Eso es esta compañía. Las otras tres compañías, tenemos cuatro navieros que nos traen productos desde Estados Unidos, Crowley, Trellebridge, Horizon y Seastar. Cuatro. Tenemos compañías de navieros internacionales, que ahí está Evergreen, Dole, Hapak Joy y otras. Esas otras compañías para mover los furgones de los barcos o de las barcazas utilizan unos sistemas de grúa. Importante por algo que les voy a explicar más adelante. Con lo que se ha analizado, yo presento unos puntos de vulnerabilidad de las cadenas de suministros y los puntos de vulnerabilidad son los puntos que nos hacen frágiles, que nos exponen a unos riesgos con los que tenemos que trabajar. Tenemos una alta dependencia de insumos agrícolas y alimentos importados, tenemos una disminución continua de la producción agrícola local, tenemos este detalle que no se lo he mencionado, pero se lo voy a mencionar ahora, almacenamiento en los Estados Unidos. ¿Qué nosotros hemos encontrado con los análisis que hemos hecho? Los importadores de comida en Puerto Rico no almacenan comida en Puerto Rico. Ellos hacen sugestiones de mercadeo para que el producto llegue a Puerto Rico justo a tiempo para distribuir en los supermercados y así ellos evitarse los costos de almacenar en Puerto Rico que son unos costos bien altos. Y ustedes pueden oír en la prensa, mira, en caso de un desastre en Puerto Rico hay comida para dos semanas. Yo no le puedo decir exactamente para cuántas horas hay comida en Puerto Rico, pero lo que hay de comida en Puerto Rico es lo que está en el supermercado y lo que usted tiene en su casa. En caso de un desastre, eso es lo que vamos a tener y lo que tengan nuestros agricultores en el campo. Así de vulnerables estamos. Así de vulnerables estamos. Y ya mismo le voy a hacer una anécdota que me pasó con un naviero hace poco. Esto es bien preocupante. Cuando el huracán George azotó a Puerto Rico, existían unos almacenes en el mercado central, en una zona en el puerto en San Juan, donde hay muchos almacenes y donde muchos de los importadores tenían almacenada comida. y tan pronto pasó el huracán George, ustedes saben que aquí en Puerto Rico sacaron hasta pistolas por el hielo, ¿verdad? Esos almacenes quedaron vacíos. Los almacenes en los supermercados estaban vacíos y entre ellos se humoraba qué vamos a hacer si no se puede desembarcar. ahora no hay comida en los almacenes. Otros puntos de vulnerabilidad, las millas de la comida, monopolios y oligopolios de importadores, navieros y puertos. Hasta aquí yo le he presentado por qué somos vulnerables, por qué nuestra seguridad alimentaria es tan frágil. A esto que le he presentado le tenemos que añadir los riesgos a los que están expuestas nuestra cadena de suministros de alimentos. Veamos. ¿Se recuerdan que le enseñé la entrada al puerto de San Juan? Miren, esto fue un accidente el año pasado de un crucero en Italia. Si eso pasa en la entrada del muelle de San Juan, ¿por dónde va a entrar nuestra comida? Esto fue un choque de barco en India, Mara Arábico, en el 2010. Dos días después de este accidente, yo traía una conferencia a los compañeros agrónomos y le decía, ¿quién de ustedes me garantiza que en esos furgones no venía comida para Puerto Rico? Pues venían ajo y los ajos se pusieron a cinco dólares la libra. ¿Nos dimos cuenta? Aspectos económicos. En los muelles también se dan huelgas. Y voy a hacerle el cuento de mi amigo Naviero. Yo daba esta conferencia y había un compañero Naviero, muy amigo mío, cuando yo termino la conferencia, él pide hablar y yo dije, ¿él vendrá a darme un cantazo? Por lo que yo he estado diciendo. Pues no. Él me dice que con esta huelga de estibadores que se anunció a fines de año, en diciembre, y se estendió hasta enero la amenaza, él estaba negociando con los estibadores en Puerto Rico para que no se unieran a la huelga por cuestión de seguridad. Y él me dice, mira, como a las nueve de la noche nos dimos la mano y ellos se comprometieron conmigo que ellos no se iban a unir la huelga que comenzaba el otro día. Yo me voy para casa tranquilo pensando en que, mira, por lo menos los de Puerto Rico no se unen. Si los de Estados Unidos se unen a la huelga, nosotros buscaremos puertos alternos para garantizar el flujo de comida. A las tres de la mañana recibe esta llamada y le dicen, olvídese del compromiso. Nosotros nos vamos a unir a la huelga. Me dice, no sabes el susto que yo he pasado porque yo sé que no hay comida en los almacenes. Yo lo sé. Así de frágil, así de frágil está nuestra cadena de suministros de alimentos. Esa alta dependencia de productos importados nos expone a nosotros a unos riesgos que no los estamos midiendo. En esta huelga que nos estaban presentando, se iban a unir los estibadores de toda la zona este de Estados Unidos. ¿Y de dónde viene nuestra comida? No es de la zona este. ¿Y la comida que viene de los países asiáticos no viene a través de la zona este de Estados Unidos? ¿Vean? Desastres naturales. Nuestro principal suplidor, Estados Unidos. Lleva dos años registrando una sequía bien significativa. Hace seis años cuando yo comencé a dar conferencias como esta, yo le decía a la gente, los científicos en Estados Unidos están advirtiendo que pueden venir unos periodos de sequía que van a afectar la producción agrícola. Y la gente me miraba como que ya está hasta con pronósticos. Ahora tengo que decir, miren, lo que los científicos decían hace seis años atrás, ya lo estamos viviendo. En la última sequía, dos terceras partes del continente de Estados Unidos se afectó, tres cuartas partes de la producción de maíz y soya se afectó. Ojo, ustedes me pueden decir, ah, pero es que yo no como maíz ni soya. El 90% de los productos elaborados tienen un componente o de maíz o de soya. O sea, que usted come maíz y soya todos los días. Esto tiene sus efectos sobre las exportaciones y aumentan el precio de los alimentos. Preocupante. Tom Bilsack, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, está haciendo un llamado al país porque los pronósticos de sequía para este año son peores que las del año pasado. con el agravante de que estamos en primavera y no han podido comenzar las siembras por el frío que se está registrando y los fuegos. O sea, nosotros nos vamos a quedar quietecitos. Existen otros riesgos que por motivo de tiempo no se los puedo mencionar porque si no me van a decir que corte. pero en mi disertación doctoral que está en internet ustedes pueden entrar y leer más sobre lo que les he estado presentando y estos otros riesgos. Existe una amenaza que nos preocupa mucho, cambio climático, aumentos en temperatura, cambios en patrones de precipitación pluvial, aumento en la frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos. Estamos en la zona del Caribe, zona donde estas manifestaciones se esperan que se den bastante frecuente. Tenemos que trabajar para atender eso. Y ustedes como jóvenes van a tener un reto bien grande para atender estos pronósticos. Nos dicen que esto va a afectar las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria, lo que es nuestra comida la que está en juego. Vimos la vulnerabilidad, vimos los riesgos, ahora yo les quiero hablar de lo que nosotros estamos haciendo en el departamento para manejar esa situación. ¿Y por qué es importante que ustedes conozcan esto? Porque la seguridad alimentaria no es solo responsabilidad de la Secretaría de Agricultura. La seguridad alimentaria es responsabilidad ¿de quiénes? De todos nosotros. Y en la medida ustedes se envuelvan en actividades para aumentar la seguridad alimentaria vamos a tener una mejor calidad de vida y podemos enfrentar los riesgos mejor. ¿Qué estamos haciendo en el departamento? Lo primero, por año la agricultura se ha visto como un sector económico, como los agricultores que están en el campo trabajando y no hemos visto la agricultura como parte de un sistema de un sistema que tiene que garantizar ¿qué? Seguridad alimentaria a los consumidores. Entonces, las políticas públicas que estamos desarrollando en el departamento no solo se enfocan en lo que es la producción a nivel de finca. Se enfoca en la producción a nivel de finca todo lo que tiene que ver con el mercadeo de los productos agrícolas y el consumidor se enfoca en educar al consumidor en que el consumidor conozca cuán vulnerable es nuestra cadena de suministros de alimentos reconozca la importancia de la agricultura y para eso vamos a trabajar desde los nenes ya se están desarrollando unos proyectos de ley donde se va a hacer requisito en todos los niveles de educación cursos de educación agrícola que lo que se espera que miren conciencia desde los nenes de por qué la agricultura es importante ¿por qué la agricultura es importante? Hace unos días me llegó un mensaje de texto sumamente interesante que decía alguna vez en tu vida tú vas a necesitar un abogado un ingeniero un doctor pero todos los días de tu vida por lo menos tres veces al día tú vas a necesitar un agricultor y eso nosotros se lo tenemos que inculcar a nuestros niños y a ustedes como jóvenes ¿por qué la agricultura es importante? porque es la base de la producción de comida como dice el lema de la semana de la tierra la tierra es vida porque es de la tierra que sale lo que nos da vida con ese enfoque estamos trabajando lo que es la preservación de nuestros terrenos agrícolas en Puerto Rico año tras año hemos visto cómo se han cambiado los usos de los terrenos agrícolas para otros usos y la cantidad de terrenos que tenemos disponibles según el censo del 2007 estamos hablando de 569 mil cuerdas de esas 569 mil cuerdas tenemos cerca de 200 mil cuerdas que estaban en bosque que están en camino que están en estructura nos quedan 300 mil cuerdas con esas 300 mil cuerdas nosotros tenemos que hacer maravillas que hemos hecho en los pasados tres meses mira trabajamos un inventario de los terrenos agrícolas tanto de la autoridad de tierra de las fincas familiares de la administración de terrenos y hemos iniciado con la empresa privada con los agricultores privados a hacer un inventario de terrenos para saber dónde están nuestros terrenos qué potencial tienen de producción y enfocarnos en eso esto que ustedes ven aquí esta es la finca fraternidad en Guánica así la recibimos en enero y la estamos limpiando es esto ustedes saben qué que en esa finca hay un proyecto de ley para convertirla en una laguna enterrarla porque no estaba en producción ok yo no tengo la culpa de lo que hayan hecho otros no estaba en producción pero tiene potencial de producción a los agrónomos que están aquí presentes no les gustaría tener una finca así mira cómo se ríen de acá a acá miren esto es el sueño de cualquier agrónomo eso es un prime land terreno con una clasificación de primera a nivel mundial se dice que 1.8% de los terrenos existentes en el mundo son clasificados como prime land y este es uno de ellos y allí se propone establecer una laguna y en terrenos como estos se han establecido y se han establecido placas solares y se han establecido casas y se han establecido centros comerciales y todas esas alternativas son necesarias o sea la energía renovable es necesaria en Puerto Rico la construcción de casas es necesaria en Puerto Rico los centros comerciales perdónenme a mí me gusta ir de shopping son necesarios pero tiene que ser aquí bueno pues la política pública de nosotros es proteger esto y así yo se lo hago saber a todo el mundo mis terrenos agrícolas los cuido yo y no estoy de acuerdo en que se cambie el uso y los estoy defendiendo créanme que me ha cogido día hora sueño porque de noche estoy pensando cómo lo voy a defender pero esa es mi misión velar por esos terrenos y no solo velarlos ponerlos a producir ok y de hecho mi sueño es que esta finca se convierta en una finca para producir arroz en Puerto Rico y en esa dirección voy en esa dirección voy si no es arroz tenemos propuestas para producir maíz para alimentar al ganado sorgo caña de azúcar y ganado de carne alternativas hay para la finca y así estamos haciendo ahorita me preguntaba alguien de la emisora de radio Guava me preguntaba que vamos a hacer con el valle de coloso sembrarlo que vamos a hacer sembrarlo ya estamos preparando un plan de desarrollo para el valle de coloso viendo cada una de las parcelas el potencial que tiene que está ocupado por agricultores que no está ocupado facilitarle a los agricultores los incentivos y el financiamiento que necesiten para sembrar el valle de coloso ¿cómo vamos a desarrollar esos terrenos? existe una canasta alimentaria básica que dice que debe comer el consumidor puertorriqueño que esté de acuerdo con sus gustos y preferencias que sea económico y que sea saludable y tenemos ya una lista de productos que componen la canasta alimentaria básica con esa canasta alimentaria básica con el inventario de terrenos que tenemos disponibles estamos haciendo los planes de desarrollo de todas las reservas agrícolas de Puerto Rico estamos en Coloso estamos en Guanajibo estamos en Laja estamos en Yabucoa el corredor del sur y en el norte el norte tenemos la autoridad de tierra tenemos muchos terrenos inundables en esa zona pero van a seguir siendo agrícolas vamos a incorporar lo que es la innovación agrícola con ambientes controlados identificación electrónica del ganado valor añadido es parte de lo que estamos trabajando mercados institucionales hemos impactado significativamente lo que es la autoridad de alimentos porque esto es importante porque los agricultores nos dicen tenemos la capacidad de producir pero no tenemos quien nos compre pues ya en los comedores escolares por ejemplo en enero el 100% de la lechuga que se repartía en los comedores escolares venía de California a esta fecha el 50% de la lechuga que se está distribuyendo en comedores escolares es de Puerto Rico nuestra meta 100% sofrito esto es cilantro la materia prima para hacer el sofrito que se distribuía en los comedores escolares venía de Costa Rica eso lo hemos cambiado ahora el cilantro por ejemplo este llegó de Guánica los pimientos de Santa Isabel las cebollas de Guánica la idea es que el sofrito que se usa en los comedores escolares sea de donde la materia prima de nosotros eso además de ayudar a los agricultores que hace genera empleo por ejemplo esta empresa en enero tenía 20 empleados ahora tiene 39 ok no solo ayudamos a la seguridad alimentaria generamos empleo estamos trabajando con agencias estatales de alimento sistema de corrección programa WIC departamento de la familia otro y estamos trabajando con el mercado tradicional los supermercados los importadores no es fácil brigar con ellos y decirle a ellos cómprame la calabaza a 25 chavos la libra mientras ellos la cobran en Costa Rica a 10 chavos es bastante cuesta arriba pues ¿qué estamos haciendo? nos estamos yendo a los supermercados a las cadenas de supermercados y estamos teniendo reuniones con los presidentes de las cadenas de supermercados y le estamos diciendo bueno yo no te voy a pedir que tú sustituyas el 100% de tus importaciones pero cómprame 5 productos 5 de Puerto Rico y ya tenemos varias cadenas de supermercados y las voy a mencionar Econo Econo va a distribuir plátano guineo pimiento cubanel cebolla y cítricas de Puerto Rico Walmart va a distribuir plátano cebolla pimiento carne de res el otro no lo recuerdo selecto también va por hortalizas tomate cebolla fruta cítrica papaya miren si cada una de estas cadenas de supermercados se compromete con 5 productos nosotros vamos a ir aumentando la seguridad alimentaria de Puerto Rico sin causarle mucho daño al bolsillo que es lo que a ellos les duele en eso entiendo que hemos logrado bastante en 3 meses investigación academia en este sistema agroalimentario la función que hace la universidad es sumamente importante debe ir atada a lo que estamos haciendo ¿por qué? porque ellos son sostén en términos de educar y en eso estamos en diálogo con los decanos con el decano del colegio de ciencias agrícolas para que vayamos en la misma dirección ellos están trabajando ahora mismo unas guías curriculares de huertos ¿por qué? porque yo puedo aumentar la seguridad alimentaria desde dos perspectivas el huerto comercial que es los agricultores y es lo que le he mencionado hasta ahora y los huertos caseros comunitarios escolares y en esa parte la universidad pues vamos a estar trabajando juntos para llevar el mensaje a las comunidades todos nosotros de alguna forma podemos establecer un huerto y la gente dice huerto sembrar pimiento porque a mí no me gustan los pimientos pero es que un huerto no solo es de pimiento tú puedes tener un huerto de frutales mis abuelas tenían palitos de china tenían palitos de guanábana tenían palitos de limones tenían palitos de grosella y las frutas que se consumían en la casa eran del patio nosotros podemos tener un huerto de frutales nosotros podemos tener un huerto de farinacio y dice ah eso se puede ver feo esto es un huerto que está en la estación experimental agrícola de río piedra en el jardín botánico es un huerto modelo donde miren en tres gomas una mata de guineo en tres gomas plátano cuánto espacio ocupa eso la gente ay que yo vivo en un apartamento miren ya tú puedes entiesto sembrar farinacio yo como yuca en casa que la siembro en goma lo que es un desperdicio yo lo convierto en un tiesto se recicla y entonces yo puedo parte de lo que yo consumo en el hogar producirlo pues eso es algo que estaremos trabajando con la universidad para darle promoción al establecimiento de huertos que ahora mismo existe una fiebre en puerto rico por los huertos pero no es establecer el huerto es reconocer la importancia de establecer ese huerto en resumen ya ustedes saben que la situación alimentaria de puerto rico es bien vulnerable disponibilidad alimentos principalmente importados que recorren miles de millas estabilidad del sistema sujeta a muchos riesgos accesibilidad le voy a dar unos detalles el 62% de los puertorriqueños vive bajo niveles de pobreza cuando nos comparamos con las estadísticas de Estados Unidos y porque vivimos bajo niveles de pobreza es que cerca del 40% de nuestros puertorriqueños dependen del programa de asistencia nutricional de los cupones dependemos del programa de comedores escolares dependemos del programa WIC dependemos de programas para envejecientes todos estos programas existen por la inseguridad alimentaria que hay en el país no es porque el gobierno esté dadivoso repartiendo dinero es porque las estadísticas demuestran que si no tenemos eso no vamos a comer bien o no vamos a comer tenemos uso adecuado hay un proverbio egipcio que dice un cuarto de lo que come te ayuda a vivir tres cuartos de lo que come ayuda a que el médico viva mire nosotros nosotros no salimos de los doctores cerca del 40% de nuestros niños con problemas de obesidad eso no es pura casualidad los nenes no nacieron así miren la soda las bebidas carbonatadas que nos gustan tanto aquellos que estén pensando en rebajar comienzan con bajar el consumo de soda por leche leche fresca hay estudios que demuestran que cuando tú acompañas una dieta con un consumo apropiado de leche fresca el efecto de la dieta va a ser hasta un 30% más que si si consumes la dieta solamente así que ¿quieren una receta? bajen el consumo de bebidas carbonatadas aumenten el consumo de leche baja en grasa fresca fresca y asegúrense que el envase diga Puerto Rico porque nos están vendiendo leche fresca que viene de Nueva York y de Perú así que ojo es la de Puerto Rico y así me ayudan a que no tengamos que decomisar leche por favor eso es necesario ok este es el panorama de nuestra seguridad alimentaria con ese panorama ¿hay seguridad alimentaria? no ¿qué nos queda por hacer? en una ocasión yo expresé estas palabras cuando las cosas se pongan demasiado calientes la planificación cuidadosa en todos los componentes de la cadena de suministro de alimentos y la unión de voluntades determinará nuestra seguridad alimentaria todos tenemos algo que hacer es responsabilidad de todos así que muchas gracias que pasen buen día açúden en el día estamos en el día de la cadena que más es que más es